¿Se acuerdan de las cajas de la Deep Web? Se trataba de miles de youtubers comprando cajas misteriosas que contenían objetos malditos, extraños y hasta ilegales, comprados y traídos directamente de la Deep Web, un lugar oscuro en el internet al cual solo puedes entrar con programas especiales. Algunos de estos youtubers recibían cuchillos con sangre, muñecos embrujados, sustancias sospechosas y a veces hasta órganos humanos. Pero esto nos deja pensando, ¿será todo esto real? Obviamente no, hay que ser muy agüeo inocente para creer este tipo de cosas. Y es muy gracioso ver a todos estos youtubers intentar convencerte de que esta literal basura vale miles de dólares en la internet profunda. ¿Sabéis lo que es esto? Es una pluma. ¿Pero esto vale mucha pasta? Vale 3 lucas en AliExpress. Digo, ¿le vas a creer a un video que tiene la miniatura más asquerosamente fea que he visto en mi vida? O sea, debería, porque este video es muy bueno no irónicamente. Pero ya llegaré a eso. Porque claro, es necesario que entendamos una cosa sumamente importante, y es que el hecho de que aunque todos estos videos sean innegablemente falsos, eso no significa que sean mal contenido. Lo que queremos hacer aquí, además de burlarnos obviamente, es hacer una retrospectiva y ver lo completamente desquiciado que solían ser estos videos. Eso sí, hay unos que se esfuerzan más que otros, así que les pienso mostrar desde los más incompetentes, burdos y penosos, hasta los que tienen más esfuerzo y son un poco más creíbles. Pero Derky, quizás no te gusten los videos, pero eso no significa que estén mintiendo. ¿Cómo sabes que son falsos? Fácil, ya pasaron 5 meses. ¿Recibimos la caja que pedimos? ¿Te refieres a la caja que compramos por 4 mil dólares? Sí, esa caja. Pues no. Bueno, ahí lo tienen. ¿Se supone que tengo que confiar en que la caja que compré de la Deep Web vaya a siquiera enviarse? No hay absolutamente ninguna garantía de lo que estás comprando siquiera exista, porque de haberla implicaría que el anonimato del vendedor estaría en peligro. Y no sé si lo sabes, pero si estás en ese tipo de sitios, como que el anonimato es extremadamente importante. Sobre todo si estás vendiendo cosas como armas usadas y drogas a youtuber con millones de suscriptores. Pero no nos adelantemos tanto, porque esas son de las cosas menos estúpidas que vamos a ver en este video. Partamos desde lo clásico. Y es que por alguna razón a todos los youtubers que siguieron este trend les encantaba poner mierda en las cajas. Y no me refiero a que los objetos no tenían valor. Hablo de literal excremento, caca, popó incluso. Tipo, lo que hacían era abrir la caja, meter la mano y darse cuenta de que, ¡Oh no! Lo que había adentro eran desechos humanos. Ni una sola gota de originalidad en estas criaturas. ¿Por qué todos estos youtubers se pusieron de acuerdo para hacer lo mismo? No tengo idea. Este video lo tiene hasta de miniatura. Abrí una caja de la Deep Web y fue un gran error. Sinceramente, espero que no sea lo que estoy pensando que puede ser. Creo que estoy oliendo un poco a chocolate. Increíble. No era caca. Es chocolatito en bolsa. Mmm, ñomis. Adelante, Alexator. Empieza a comerlo. Tu audiencia se está impacientando. Vamos. Rápido. Come. Luego el resto de artículos que venían en la caja eran unas tijeras, una esponja sucia, un confort mojado y otros cachivaches. Me gusta como los youtubers que hacen estos videos siempre se hacen los hueones y están así como... Hostia tío, ¿pero qué significa este cuchillo ensangrentado? No me flipa para nada. Cuando la temática de la caja es obvia para todo el mundo, es para que alguien viendo el video se dé cuenta y diga... Alexator, no te has dado cuenta, pero esa caja es una escena del crimen. Alexator, ten mucho cuidado. Qué chucha esta imagen, ¿por qué da tanto miedo? Es todavía más gracioso el pensar que un asesino estaría completamente ok con enviar evidencia de su crimen a otra parte del mundo. En su caja hasta había un pelo, una clara muestra de ADN. Cuando no están fingiendo que encontraron evidencia de un crimen, la mayoría del tiempo solo le llegan cachivaches que perfectamente se pueden comprar en la feria, pero siempre actúan como que, oh no, a lo mejor viene un químico, viene unas bombas. ¿Se imaginan eso? Lleve sus cajas de la Deep Web, fresquitas y bonitas. Óyeme, esas cajas se ven fresquitas y bonitas. ¿A cuánto están? A cinco. ¿Cinco qué? Cuatro. Puta madre. Esperemos que no nos pase nada. Inclusive compré un guante para que no haya broncas. Digo, por si todavía hay algún químico o alguna cosa así. O directamente le llega basura inútil. Y ya sé que eso es técnicamente todas las cajas misteriosas. Digo, por algo ya no son tan populares, pero para algo que supuestamente viene de la web profunda, uno imaginaría que vendría cosas más interesantes y no una atrapasueños o un muñeco vudú. Y esa es otra cosa. ¿Por qué te llegarían artículos de brujería y magia de la Deep Web? Porque la idea del concepto es vender cosas que normalmente los sitios de ventas normales no te dejarían. ¿En qué parte del mundo es ilegal vender una atrapasueños? Luego están los que les ponen más color y decoran la caja con dibujitos para que los niños hueones vean eso y digan Sí, eso es de la Deep Web. Solo alguien de la Deep Web escribiría Deep Web en la caja. Me parece una lógica intachable. No sé si debería tocarlo. Huele raro. Vale, voy a enseñaros cómo es en la caja. Hay otra cruz aquí. Aquí pone un símbolo. M. ¿Vale? Aquí pone algo. No sé lo que pone aquí. Lo que me he estado fijando es que aquí hay una cruz. Esto está como aquí roto con pegatinas. La caja... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. El que diga ja, ja, ja es la guinda sobre el pastel. No sé si fue el coringa del internet o un fan del gor el que le mandó la caja. Pero no les puedo mentir, papus. Tengo mucho miedo. ¿Y qué es lo que hay dentro de la caja? Otra caja. ¿Sabéis lo que es esto? Es una pluma. ¿Pero esto vale mucha pasta? Vale tres lucas en AliExpress. Pero sí está bonita, la verdad. Me flipa. Oye, qué guapo, ¿no? Esto me flipa. Esto es una pluma. Eso se utilizaba antiguamente. Tú como dibujas con esta pluma... ¡Oh! ¡Ah! Mira, me he hecho un poco de sangre. ¿Ya vieron? Solamente una pluma de la Deep Web podría haber hecho eso. Me he hecho un poco de sangre. No sé si se ve. No se ve una mierda. ¿Esto qué es? Es la Necronomicón. Ya saben, el libro ficticio dentro de la historia del autor H.P. Lovecraft. Y con tapa blanda más encima, el Coringa de la Deep Web de verdad se cagonió con los gatos y ni siquiera pudo comprar la versión mamalona que tiene una cara de... Necronomicón, también conocido como Al-Azif o el libro de los nombres muertos. Os lo pongo aquí para que lo leáis vosotros. Y ese es como el misticismo que tiene la internet profunda en la mente de los niños, ¿verdad? Estos youtubers perpetúan la idea de que es un sitio malvado o que da mucho miedo. Y pues... Sí, es verdad. Da mucho miedo. Pero parcialmente. Yo nunca he entrado porque ahí no hay nada que me importe. Pero hasta donde yo sé, es más el hecho de que es un sitio con menos regulación en donde todo se vale, que hace que se preste para ese tipo de interpretaciones. Por eso me da mucha risa cuando veo cosas como los 7 juegos recomendados por la Deep Web y uno de los puestos en Mario.exe. Ahora, una cosa es decorar la caja y meterle cosas curiosonas dentro, pero otra completamente distinta es la que hizo este tipo. Este, además de hacer todo lo que hace el resto de sus colegas de YouTube, decidió grabarse viendo una página de la Dark Web en la que vendían las cajas. Y... O sea, no sé si tengo que explicar el por qué esto es muy chistoso. Digo, estoy seguro de que todos sabemos más o menos cómo se ve una página web y esta claramente está hecha en Photoshop, sin mencionar los textos en inglés roto que puso usando el traductor de Google. Al menos se le ocurrieron cajas interesantes, como una que tiene sangre de caballo, una con trozos humanos, una que es literalmente la caja de Pandora. Fan, Dora, Caja, Pan, Dora, Caja, por todos los demonios del averno. Y otro que te permite invocar al diablo por el módico y específico precio de 1950 dólares. No bitcoins, dólares, que hasta la puedes comprar con PayPal. Igual el man se compró la más barata, que justo es la que no te dice qué es lo que contiene. Ey, amigo, no, 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 no. ¿Qué mierda es esto, tío? Ni de coña de sangre, ¿no? ¡Ay, por favor! Los otros por lo menos usaron pintura. Eso es claramente un plumón rojo al que se le estaba acabando la tista para encima. El resto de los objetos que saca están en la misma liga que los videos que ya hemos visto, así que por ese lado no tengo nada más que destacar. Pero el detalle de la página me gustó mucho. Le doy puntos por eso. No tenía que hacerlo y seguro se pasó un buen tiempo editando todo. Crédito donde se merece. Y es aquí en donde me encuentro con uno de estos videos que legítimamente me parece muy bueno y les juro que no estoy siendo irónico. ¿Se acuerdan de la miniatura que les mostré al inicio del video? Esa que es más fea que pegarle a la abuelita. Bueno, el video al que pertenece, no irónicamente, me parece alucinante. El creador en cuestión es Alejo Higua y es más o menos lo que puede esperar de un youtuber para niños hueones. Nada ofensivo, nada muy arriesgado, pero con cosas llamativas, con un lenguaje visual entendible para ese rango etario. Contrario a lo que muchos podrían creer, yo no tengo nada en contra de este tipo de contenido, sobre todo cuando se nota que hay cierto valor de producción que refleja que sí les importa que el material sea bueno. Al iniciar el video, con solo mirar la caja, ya me puedo dar cuenta de que le importó muchísimo más que al 99% de youtubers con los que me topé. Con solo mirarlo, sé que ese cofre debió valer alrededor de mil dólares y sabiendo que Alejo es argentino, quizás te le salió todavía más. Eso asumiendo que simplemente no la tenía por ahí como antigüedad. Este cofre en eBay se le parece mucho y estando dañado vale 800 dólares. Obviamente no estoy insinuando que solo por ser millonario y tener una caja cara sea mejor que el resto, pero fácilmente pudo haber sido una caja de cartón con caca dentro y nadie se habría enojado. Aunque sí es una lástima que le rayara la madera por dentro, pero bueno, la hueá es suya. Pero es el contenido del cofre lo que de verdad me impresionó. Al principio no parecía ser nada especial, un cuadro viejo con un stickman dibujado encima. ¡Uy! ¡Qué miedo! Pero Alejo y sus argentinos amigos empiezan a darle un contexto intentando teorizar el propósito del cuadro y el resto de los objetos que traía la caja. Que está, quizá desaparecido. ¡Mira! ¡Otra nena! Para mí que es la misma. Todo con cuerda. Está el niño que sería este. Y la niña con risitos en el cabello. Pero ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene de especial? Y la verdad es que no mucho. Al menos comparado con lo que sacan inmediatamente después. ¡Miren lo que es esto! ¡Es una muñeca toda quemada! Algo que me molesta de la mayoría de youtubers que se unieron a este trend es que, aparte de que sus videos estaban culeros, casi siempre presumían del supuesto precio de las cajas siendo altísimo. A veces, llegando a los miles de dólares. Compre esta caja misteriosa por internet de 100 mil pesos mexicanos. Pero al final, lo que te entregaban en el video era literal excremento, la carne del almuerzo y basura de AliExpress. Y ojo, no quiero que se malentienda. No estoy diciendo que por tener más plata, el video de Alejo sea mejor. Es más, esta muñeca demuestra todo lo contrario. Porque creo que es bastante evidente que este objeto fue preparado a mano. Ya sea que haya sido Alejo o alguien de su equipo, muchos de los objetos en la caja fueron alterados para verse de cierta forma. ¡Miren lo que dice! ¿Qué? ¡No mires! ¡Yo vi! Hubo un trabajo manual y artístico involucrado. Pero la cosa no termina ahí. Porque otra queja que tengo con este ya género de videos es que a menudo las cosas que vienen dentro de las cajas tienen cero correlación y son solo objetos random. Pero en este caso, los contenidos de la caja no solo tienen una temática fija, sino que cuentan una historia que los protagonistas del video intentan descifrar poco a poco. Tiene algo que ver con la desaparición de un niño, muñecas embrujadas, apariciones... La verdad es que no lo terminé de entender, sorry. Pero eso es todavía mejor, porque eso le permite a los niños que los ven el armar su propia teoría sobre lo que intenta comunicar la caja. No sé si soy el único agüeonado que se siente así, pero no puedo evitar apreciar esto. Porque independientemente de si era lo que Alejo y sus colegas pretendían armando la caja, la historia que se inventaron, junto con los objetos y manualidades que armaron, convierten a esta caja en una legítima pieza artística. Es más, si al final del video Alejo me decía que yo también podía comprarme una caja en su tienda de merch, yo no me enojaba. La idea de una caja misteriosa de pequeñas obras de arte con una historia que tienes que armar por tu cuenta es brillante. No sé si ya se ha hecho antes, pero si no, puede ser una buena idea para una startup que va inevitablemente a entrar en bancarrota. Mente de tiburoncín, anoten eso. Volviendo al tema. Me alegra haberme topado con este pequeño hallazgo que prueba que no porque algo esté dirigido a los niños significa que deba de ser tonto o flojo. Los niños ya tienen el cerebro corroído con la basura que ofrece YouTube Kids, así que vale la pena ofrecer contenido que ofrezca más que colores bonitos. Si te gustó este video, tal vez te guste este otro en donde hablo de por qué padre de familia está hackeando a youtubers de todo el mundo. Y no, no es un chiste, hablo en serio. Y un cariñoso saludo a Por ser los miembros gamer de este mes.